¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy os traigo algo que me habíais pedido, bueno, pues a lo largo de estas semanas anteriores que es un top de los mejores uniformes de ciertas clases. Hoy vamos a empezar con un top de los mejores uniformes de combate, ¿vale? En lo que, bueno, pues vamos a ir directamente al universo de Marvel, vamos a seleccionar la categoría de combate y voy a hablar un poco de los que son para mí los mejores uniformes. No los voy a colocar como las últimas veces en ningún orden porque, bueno, todos llevan, digamos, una utilidad especial o todos, evidentemente, todos tienen algo especial, por ejemplo, el de Doctor Octopus tiene algo especial, por ejemplo, aumento de daño de 120%, o sea que, bueno, si subimos al personaje, pues este uniforme evidentemente va a mejorar a nuestro personaje, va a mejorar un poquito el daño y, bueno, pues como veis, se cambian las seis habilidades. Entonces, bueno, todos los uniformes son realmente útiles, pero, bueno, yo voy a destacar unos cuantos que considero que son, podemos decir, esenciales si quiero tener a mi equipo bastante potenciado y si quiero tener uniformes de utilidad. Entonces, bueno, pues voy a ir hablando de los uniformes que me parecen bastante interesantes viendo la lista. Entonces, bueno, pues el primero que vamos a ver, evidentemente, es Hall Buster. Hall Buster tenía este uniforme que, bueno, tampoco era de, bueno, a ver, tenía un poquito de mejora, pero, bueno, tampoco era un personaje que valiera mucho la pena o mereciera nada y, sin embargo, ahora con la llegada de Infinity War, este uniforme de Infinity War ha aumentado al personaje y ha variado cinco de sus habilidades. Como veis, todo el daño se ha reducido en un 15%, ¿vale? Y se han modificado cinco habilidades. Vamos a ver directamente la lista preliminar de las habilidades, ¿vale? Para ver qué cosas tenemos nuevas y cómo podemos conseguir que este personaje ahora merezca algo la pena cuando antes es verdad que no merecía nada. Entonces, bueno, por ejemplo, la habilidad número uno, como veis, bueno, pues pega y stunea, que está bastante bien. La habilidad número dos te levanta y, además, como veis, también stunea, que eso hace que sea un personaje ya bastante útil. La habilidad número tres, como veis, salen cohetes del cielo y, bueno, además de hacer ese daño que quema, que nos recuerda un poquito al daño que hace el soldado de invierno, no llega a tanto, ¿no? La habilidad número cuatro, como veis, tiene tres tiros de láser, que, bueno, hace un combo de 50, que está bastante bien. Y la habilidad número cinco, que no se ha modificado, bueno, pero, o sea, bueno, digamos la cinemática no se ha modificado, pero yo creo que el daño sí que lo han aumentado, además del pegar en rango para los diferentes lados. Por eso, bueno, creo que este personaje está muy bien y, además, es una buena opción conseguirle y tenerle porque para desbloquear el piso 10 de enano negro nos va a pedir matar con Hall Buster por lo menos tres veces al enano. Es verdad que no es necesario porque podemos equiparlo con otros personajes que sí que maten al enano, pero, bueno, siempre es un punto más que podemos añadir a nuestra colección y vamos a tener a este Hall Buster, ¿no?, que podemos utilizar, pues eso, para tener un personaje que no valía nada, ahora ya merece bastante la pena. Bueno, pues el siguiente personaje que vamos a nombrar es Capitán América. Una lista interminable de uniformes que, bueno, le mantenían como un tanque impresionante, pero es que con la llegada de, evidentemente, como veis ahí la probabilidad de inmune a todo el daño, con la llegada del último uniforme de Avengers Infinity War y el Tier 3 se ha convertido en un personaje impresionante, pero es que el uniforme dice que, bueno, se ha modificado cinco de sus habilidades. Cuando te impacta con una probabilidad de 45%, se aplica a ti probabilidad de 100% de obtener inmune a todo el daño, que eso, bueno, pues lo llevan arrastrando de otros personajes, pero, bueno, es verdad que al tenerle en Tier 3, pues además de tener otra habilidad, y esto no es por el uniforme, es por el personaje, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos en la habilidad 1 un escudo que va a bloquear el daño y que además tiene un cooldown muy, muy corto. La habilidad número 2 que, como veis, bueno, pues pega y hace una cinemática bastante interesante y que además destunea. La habilidad número 3 que, como veis, pega en área, digamos, a un cierto número de enemigos. La habilidad número 4 que, como veis, bueno, pues la podemos rodear y veis que hacemos un daño bastante interesante. Y la habilidad número 5 que, como veis, bueno, además de activar las pasivas que son más interesantes, hace muchísimo daño. Entonces, bueno, pues entre el escudo y todo ese daño que arrastramos, además de que es un pedazo de tanque, porque es verdad que es un pedazo de tanque, ¿vale? Pues tenemos aquí ya un personaje que antes tanqueaba, es verdad que tenemos un personaje que tanqueaba un montón. Y es que además ahora nos han traído esto, que con el uniforme mola aún más. Y como veis, bueno, pues revienta bastante. El tío es una puñetera mole que ha hecho un combo de ciento a setenta y tantos de golpe. Por eso, bueno, pues el uniforme ha modificado habilidades y, como digo, ha transformado a un personaje que antes era muy tanque, que era útil por ser muy tanque, ahora también le ha añadido un montón de daño. Y por eso, bueno, pues creo que es interesante. Así que, bueno, el siguiente personaje que vamos a nombrar para nuestra colección de uniformes es Bestia. Bestia es un personaje que, como sabéis, tiene una pasiva de liderazgo de 45% de aumento de ataque físico. Muy interesante si quieres combinarlos con personajes que tengan ataque físico. Pero es que yo destaco de la lista de uniformes, el uniforme de Bestia. Porque, bueno, además de modificar dos de sus habilidades, potencia el efecto de la habilidad mente científica, ¿vale? Me parece interesante esta opción de este uniforme porque al comprarlo, Bestia, sabéis que es un héroe, ¿vale? Es un héroe que, si compramos el uniforme, le transforma automáticamente en un villano. Y eso, por ejemplo, para Batalla de la Alianza, que sabéis que tenéis dos veces al día, los jueves y los viernes. No sé si todo el mundo igual, pero creo que sí. Los jueves y los viernes te va a pedir combate supervillano y este personaje va a ser muy útil para potenciar a tus otros personajes. Yo, por ejemplo, utilizo a Bestia con Hombre Arena y con Skrug, ¿vale? Y lo que hace es que potencia con ese liderazgo ese aumento de ataque físico. Vamos a ver la lista preliminar de las habilidades. Que, bueno, que es verdad que quizás no tenga ese daño tan interesante. Pero, bueno, la habilidad número 1, como veis, pega en área, que me parece bastante interesante. La habilidad número 2, que también hace un combo de buen golpe bastante guapo. La habilidad número 3, que es difícil de tarjetearle. La habilidad número 4, que es la que más me gusta porque te mantiene stuneado, ¿no? Y el tío empieza a bailar y, bueno, pues empiezas a pegar y es bastante útil en ese aspecto. Y la habilidad número 5, que como veis, trae aumento de penetración de defensa y todos los ataques, todas las defensas y todas las velocidades aumentan. Y la destaco aquí por eso, más que nada porque tenemos un personaje que podemos tenerle en héroe y villano. Y por eso vamos a poder combinarle en las diferentes opciones que nos pida el juego. El siguiente uniforme, porque iba a decir el siguiente personaje, no. El siguiente uniforme que quiero destacar, evidentemente todos tienen, como he dicho antes, algo bueno. Bueno, pues el siguiente uniforme que quiero destacar es el de Punisher. Punisher también tiene una lista de uniformes bastante interesante, pero con la llegada de este último traje, ¿vale? Todo el daño se reduce en un 15% y se modificaron las 6 habilidades. Se ha convertido en un personaje que antes, es verdad que ese uniforme no valía nada, la verdad, sinceramente no valía nada. Ahora, con un uniforme, creo que merece algo más la pena. Sobre todo, no tiene ataques en área. Fijaros, la habilidad número 1, la bola que te mantiene ahí, que es más stuneado y fijo, que está bastante bien. La habilidad número 2, que tiene unos rayos, que guay. Y la habilidad número 3, que, bueno, como veis, tiene una metralleta que, además de pegar a un objetivo, pega un poco en área. La habilidad número 4, difícil de tarjear al personaje, que eso hace que sea tan interesante, ¿vale? Y habilidad número 5, que como veis, pues tiene un daño en área que, además, bueno, pues me parece bastante interesante. Y, bueno, le destaco porque es un personaje que sin uniforme no merecía la pena. Y ahora, con un uniforme, pues ha mejorado bastante. Es verdad que las pasivas de los otros uniformes, pues traen mejoras, pues, de recarga de habilidad. Y este reduce el daño que realmente nos interesa, que reduce el daño para que el personaje aguante un poquito más. Y, además, podamos completar un poco, bueno, pues las diferentes misiones. Ojo, no quiero decir que este personaje sea de los más destacados. Simplemente digo que el uniforme me parece un buen uniforme. Bueno, el siguiente uniforme que quiero destacar es el de este palito, ¿vale? Bueno, este personaje tiene muy buenas opciones con los uniformes. Porque, como veis, aquí tiene uno de universal, otro de velocidad y el último de Infinity War, que es de combate. Evidentemente, bueno, ojo, mi punto de vista, creo que el de velocidad o el de Baby Groot es bastante más útil que el de combate. Pero, bueno, han modificado 5 de sus habilidades, trae un aumento de probabilidad de recuperación y tiene penetración de defensa. Vamos a ver sus habilidades. Creo que se han quedado un poco cortos con el personaje respecto a Baby Groot. Por eso, bueno, tampoco le suelo destacar en ninguno de los tops que hemos hecho anteriormente. Pero, bueno, me parece un personaje bastante interesante. Como veis, bueno, pues se ha curado un poquito. Como veis, ahí le ha saltado de recuperación. Stunea a un objetivo, que eso tampoco me interesa mucho. La habilidad número 2, que esto sí que me parece guay, ¿vale? La habilidad número 3, como veis, pega un objetivo y le pega una paliza, bueno, bastante guapa, tampoco en exceso. La habilidad número 4, que, bueno, crea un árbol, crea un bosque que stunea, que eso pues está muy guay. Y la habilidad número 5, que te engancha, destunea y empiezan a pegar tus colegitas de guardianes de la galaxia. Y, bueno, pues es Stun, que me parece, bueno, me parece un uniforme bastante interesante, la verdad. Que no le metí en otros tops, porque, bueno, comparado con el Baby Groot, prefiero el Baby Groot. Pero, bueno, Groot de combate, de Infinity War, es muy buen uniforme y por eso le destaco. Si tú no tienes, estás a punto de comprar un uniforme de Groot, compra de Infinity War, porque, bueno, traerá potencias y mejoras que, bueno, unido a los otros Infinity War, pues te traerá beneficios. Aunque, ojo, yo sigo prefiriendo Baby Groot, ¿vale? Bueno, pues el siguiente personaje que voy a destacar es el puñetero amo del juego, que es Hulk, ¿vale? Hulk es un personaje que sin uniforme no merece para nada la pena, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, aguanta un poco, pero tampoco en exceso, tiene este uniforme, que bueno, que ahora lo podéis conseguir por 500.000 de oro. Y, mira, además voy a aprovechar y me lo voy a comprar, ya tengo todos los uniformes de Hulk comprados. Bueno, pues tiene ataque físico, aumenta el daño de veneno, que eso tampoco creo que sea muy innecesario. Este uniforme no está mal, tiene Mune a romper la guardia, sobre todo le transforma en super villano, que también me va a ser de utilidad si quiero hacer, por ejemplo, como patria de la alianza, ¿vale? Que tenéis la opción de super villano, pues también le va a convertir, se modifican otras habilidades, pero es que Hulk ha cambiado radicalmente. Con Hulk Ragnarok, se potencia el efecto de habilidad rabioso, como veis ha modificado 5 de sus habilidades. Para mí es un puñetero dios, además tiene una cosa muy buena, que es que, bueno, pues con este uniforme, bueno, pues vais a poder conseguir, si lo subís a Mítico, un obelisco que va a potenciarle bastante, si se lo dais a él, o por ejemplo, si lo dais a Wolverine, pues te va a potenciar bastante al personaje. La habilidad número 2, como veis, arrastra y pega bastante en área a tres objetivos. La habilidad número 1, ¿vale? Que te arrastra también. La habilidad número 3, que, bueno, te separa del combate, que está muy bien. La habilidad número 4, que me encanta, ruedas y empiezas a pegar. Y la habilidad número 5, que además de activar todos los potenciadores, bueno, pues te aplica un Mune, además de juntar a todos los objetivos. Y una vez juntados, ya puedes empezar a pegar. Y como veis, fijaros los combos de golpes que hace Hulk. Para mí es un pedazo de pepino, de hecho he matado con él solo, él solo, sin ayuda de nada. A Thanos, infinito, cuando todavía estaba a Thanos, infinito, le maté y sin ningún problema, por eso recomiendo este uniforme al 100%. De hecho, es un personaje que le recomiendo siempre y siempre, le recomiendo. Por ejemplo, el siguiente uniforme, no voy a mencionar aquí Munger, por ejemplo, porque, bueno, es un personaje premium. Hulk no está mal, sobre todo porque, bueno, con el uniforme lo que hacemos es que te trae inmunidad de romper la guardia y potencia al efecto de contratada, ¿vale? Bueno, lo bueno que tiene es el liderazgo, como veis, aumento del 55% del daño contra el tipo varón. Depende de contra quién vayamos a luchar, bueno, pues es bastante interesante. Pero bueno, tampoco destaco su uniforme, así que no lo toméis en cuenta, es un uniforme. Esto era un lapsus o bueno, algo que quería mencionar. El siguiente uniforme que quiero mencionar, que creo que mejora bastante al personaje, son los uniformes de Wolverine. Como sabéis, Wolverine es un pepino, un personaje impresionante y tiene unos uniformes que, bueno, los dos traen muchos beneficios. Como veis aquí, bueno, pues te va a pedir diferentes materiales para ir subiéndolo. Bueno, el daño se reduce en un 15%, o sea, un personaje que tanqueaba un montón, ahora le van a tanquear más aún porque reduce el daño. Se modifican dos habilidades, el cañero mega y la furia berserker. Y el último uniforme lo que hace es que trae penetración de defensa. Vas a pegar más, pero aguantas menos. Vamos a tener, se ha modificado la habilidad número 2. Vamos a probar a Wolverine con el uniforme del apocalipsis. A mí realmente, como tengo personajes que hacen mucho daño, prefiero este uniforme. Porque a Wolverine es verdad que le tengo para hacer bastante daño. Como veis aquí las habilidades son muy interesantes, ¿vale? Le tengo para hacer mucho, mucho daño, ¿vale? Además de pegar en área. Como veis, hace unas combinaciones muy guapas, ¿vale? Bueno, pues le tengo para pegar mucho, evidentemente. Pero, bueno, también lo utilizo mucho como tanque. Sobre todo en jefes mundiales. Como veis aquí, con el último uniforme, bueno, pues es verdad que va a pegar algo más. Se modifican las habilidades, como en este caso la 3. La habilidad número 4, como veis, sigue siendo igual. Y la habilidad número 5, que empezamos a repartir en área. Como veis, ha hecho más combinación de golpe. Porque tiene penetración de defensa y hará más daño. El otro aguantará más y nos tanqueará más. Si no sabes cuál comprar, porque no tiene ninguno de los dos. Compra este. Porque vas a contraformar a un personaje que va a ser muy potente con el daño que te va a aplicar. Si ya tienes el de Apocalipsis, no compres el de Apocalipsis, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con los que nos quedan. Bueno, quería mencionar otro uniforme y es Luke Cage. Fíjate, es un personaje súper sencillo de farmear. Es un personaje que, bueno, pues tiene... Bueno, se modifican dos de sus habilidades con este uniforme. Y es que aumenta la duración de la habilidad de héroes de alquiler. Renuncia el tiempo de recarga. Añade el efecto de romper la guardia de la habilidad estilo callejero. Vamos a verlo. No es un personaje que, bueno, vaya a hacer un daño tremendo. Es muy fácil de farmear. Evidentemente que no va a hacer mucho daño. Pero, bueno, es un personaje que, sobre todo, veis que las habilidades tampoco son gran cosa. Pero es un personaje que, bueno, pues sí, nos va a aplicar aumento de la defensa física. Que, sobre todo, en duelos dimensionales contra personajes que tengan ataque físico, ¿vale? Pues nos van a venir extremadamente bien. Porque, vamos a enseñar al personaje, trae la pasiva de inmune a todo el daño. Que eso, bueno, pues creo que es bastante interesante. Y, evidentemente, con el uniforme, pues lo vamos a mejorar. Como veis aquí, probabilidad de activación. Como te impacta, una probabilidad del 25%, 100% de probabilidad de ser inmune a todo el daño durante 11 segundos. Esto me va a venir muy bien, porque habrá 10 tipos de combates de conquista de la alianza o de batalla de la alianza. En el que me haga falta para luchar contra ciertos personajes. Y por eso descargo a Luke Cage, que con el uniforme mejora un poco más. Bueno, el siguiente uniforme que quiero destacar es el de Black Panther. Tiene todos sus uniformes, ¿vale? También es muy fácil de subir. Este uniforme aumenta el daño de sangrado. Tampoco es gran cosa. Y el último, el de Black Panther. Es verdad que cuesta 3.300 cristales. Vas a tener bastantes recompensas que te vas a llevar. Pero bueno, te trae superarmadura, te aumenta la defensa en un 50%, ¿vale? Y mejora el efecto de la habilidad Frenesy Depredador. Y se modifican las 6 habilidades. Vamos a verlo, porque bueno, si te sobran cristales y no sabes qué hacer. Aquí tienes un personaje muy interesante, como es Black Panther. Como veis, pega en rango. Habilidad número 2, también pega en rango. Y difícil de tarjetear, me parece interesante. Habilidad número 3 también vuelve a ser difícil de tarjetear y además estunea. Habilidad número 4, que ahí empieza ya a crear, bueno, la cinemática de la película de Black Panther, ¿vale? Y la habilidad número 5, como veis, hace un daño bastante interesante. 107 de combo de golpe. O sea, que es un uniforme que sí, que recomiendo, sí, te sobran cristales. Si ahora mismo estás iniciando, no te compres el Black Panther, porque vas a necesitar comprar otros uniformes o priorizar ciertos uniformes respecto al Black Panther, porque es muy caro. ¿Vale? Otro uniforme que el personaje no valía para nada, la verdad, que es puño de hierro, ¿vale? Con estos uniformes algo más mejoraba, tiene 10% de recuperación de la vida, un perín, pero con este mejora bastante. Se modifican 3 de sus habilidades y además se le ha aplicado un inmune, ¿vale? Con sus habilidades. La habilidad número 2, vamos a utilizarla. Como veis, nos aplica ahí un montón de pasivas que acumulan 100% de daño auténtico. La habilidad número 1, ¿vale? La habilidad número 5 que te permite que no te tarjecen. La habilidad número 3 que te aplica un montón de pasivas. Fijaros todas las pasivas que hemos podido disfrutar y sobre todo, bueno, pues el hecho de que se te aplique un escudo me parece bastante interesante. Un personaje que, como digo, no valía para nada, pero con el uniforme ahora ya podemos pasar algunos pisos de tierra de sombras. Y bueno, aparte de puño de hierro, el último uniforme que quiero mencionar de combate es este. Venom, que lo podéis farmear de una manera relativamente sencilla. Un personaje que también si uniforme no merecía mucho la pena. Además, estar atentos porque cuando salga la peli de Venom seguramente nos van a traer un uniforme nuevo que mejora el personaje. Este uniforme le podéis conseguir por 500.000 de oro. Fíjate que le podéis comprar y ya tenéis un uniforme para Venom, aunque tampoco mejora mucho. Este es la clave del uniforme. Cuando te impacta en una probabilidad del 30% se aplica a todos los aliados, a todos los aliados, 15% de recuperación de la vida. Se han modificado a 5 habilidades y vamos a verle. Nos recuerda mucho a Karna, que es un personaje premium. Vale, habilidad número 1, que como veis, bueno, pues pega en área, hace bastante daño. Habría número 2, que, bueno, como veis, pega en rango. Habría número 3, en la que, bueno, pues vamos a empezar a pegar también en área, por eso considero que es bastante importante. Habría número 4, no me van a tarjetear, ¿vale? Y como veis hago bastante daño y caen cosas en suelo con las que si la recojo me voy a curar. Y habilidad número 5, que la reviento y me voy a curar una punetera barbaridad. La verdad es que me parece un personaje que sin uniforme no valía para nada. Y este uniforme ha hecho que se convierta en prácticamente un personaje premium. Muy bueno para pisos altos de tierra, de sombras, sobre todo, por ejemplo, el de ojo de halcón. ¿Vale? Así que le recomiendo al 100%. Y, bueno, pues más que nada, esos han sido los uniformes que yo quería recomendar de combate. Luego, evidentemente, hay uniformes con los que voy a mejorar el personaje, como he dicho al principio del vídeo. Por ejemplo, Shift mejora bastante al personaje. Bueno, Bruce Lee también le vamos a conseguir, que además lo podemos comprar. Y trae Ignore Esquiva, que mejora bastante al personaje, por 500.000 de oro le vamos a poder comprar. ¿Vale? O personajes como, bueno, como he dicho, Shift. O, bueno, podemos tener otros personajes que mejoran bastante al personaje con sus uniformes. Como, por ejemplo, Hulk Rojo, que también va a mejorar bastante. O Hombre Gigante, que también lo tenemos aquí a Goliath, que vamos a poder comprar por 500.000 de oro. Pero, bueno, ya he destacado los que para mí son los más esenciales y los más importantes de combate. Así que, bueno, este ha sido todo el top de los mejores uniformes de combate. Que espero que os haya gustado. Si es así, recordad apoyarlo con un buen like. Además, por aquí por la pantalla, veis que tiene un botón donde vais a poder suscribiros al canal, que sabéis que hace muchísima ilusión. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.